En el caso de la Asociación Dominicana de Profesores, ha estado cumpliendo su rol en el sentido de observadora del proceso. Ha habido muchas denuncias, cientos de maestros que denuncian fraude en el concurso. Las mismas deben ser investigadas. La ADP no maneja plataforma, no maneja procesos de calificación, pero sí, toda denuncia debe ser investigada. Y además, todo postulante que solicite una revisión de su caso debe ser atendido por el Ministerio de Educación. ¿Hacia dónde se encamina la ADP entonces en este proceso? Bueno, el sindicato se encamina a hacer una evaluación de ese proceso. Y esa evaluación entonces nos dirá, porque hay que hacer una evaluación por regionales. La realidad no ha sido igual en todas las regionales, pero sí hay denuncias de cientos de maestros en el sentido de que se sienten inconformes y de que, pues, sienten que han denunciado y han dicho, han utilizado la palabra fraude. Por lo tanto, las mismas deben ser investigadas, evaluaremos y procederemos a tomar, a fijar posición en ese sentido. ¡Gracias!